Saludos seguidores de la república, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión me acompaña don Eric Ulate, que es el presidente de consumidores de Costa Rica, que nos va a ayudar a tratar un tema que ha tomado bastante relevancia en los días recientes, como es el tema del precio del arroz. Y antes que nada, darle la bienvenida. ¿Cómo está, don Eric? Muchísimas gracias. Muy buenos días, Ronnie, a todos y todos los que nos siguen. Y bueno, para entrar en la materia, ustedes han sido vocales desde hace años en este tema, pero quizás para quienes no conocen un poco de esa lucha o esa batalla que han librado ustedes, comentar un poco cuáles son las principales discrepancias que ustedes tienen sobre el manejo del tema del arroz, del sector arrocero. Sí, claro. En realidad este es un tema que ha venido siendo tratado de una forma equivocada por los diferentes gobiernos de la república desde hace ya bastantes años. Recordemos que con la creación de la Corporación Arrocera Nacional, ahí en el año 2002, más o menos, 2001-2002, con la ley 82-85, se crea una entidad privada, pero con fines públicos y con funciones públicas que sustituyó la antigua Oficina del Arroz. Esa entidad tenía como objetivo, tiene como objetivo desarrollar la actividad arrocera en nuestro país de tal manera que el sector productivo pueda alcanzar ciertas metas de desarrollo que serían más adecuadas. Ese proceso viene acompañado por una regulación de precios que en nuestro país tiene más de 40 años de darse en materia de arroz y que a pesar de lo establecido en la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, pues se ha venido manteniendo hasta ahora. Hasta ahora tenemos una regulación de precio en arroz que es única. Solo el arroz en nuestro país está regulado en cuanto a su precio al consumidor final. ¿Cómo hace el Ministerio de Economía para regular? Bueno, básicamente establece unos parámetros desde nuestro punto de vista poco profesionales y ficticios para establecer temas como productividad, por ejemplo, y a partir de ahí hace un mix con el precio importado de tal manera que ese es el costo que se le da a los consumidores. El problema real de esta situación es que hemos venido endureciendo a través del tiempo la regulación de precios. ¿Cómo? Bueno, básicamente porque hasta el año 2013, hasta mayo del 2013, teníamos una regulación de precios donde únicamente se afectaba el precio máximo del arroz en su calidad de 80% grano entero o 20% grano quebrado. A partir de ese momento se establece lo que para nosotros es inconcebible, que es precios máximos para cada una de las calidades de arroz, pero también precios mínimos, en donde se castiga a los comerciantes por venderle al consumidor arroz barato. Y todavía se hace más difícil o más complicada esta regulación cuando a partir del año 2017 se establece un castigo adicional a los comerciantes por dar promociones, dar ofertas o bandear algunos otros productos con el arroz. Que el bandeo básicamente es una práctica en la cual con una cinta se le pone un aceite, se le pone unos frijoles, se le pone un cucharón al arroz. Todo eso estuvo prohibido hasta hace aproximadamente mes y medio que por motivo de la pandemia la ministra de Economía decide levantar esa prohibición. Pero veamos cómo a través del tiempo se ha venido endureciendo esa regulación de precios en perjuicio de los consumidores, impidiendo que se le trasladen precios más bajos por el principal producto de consumo de la población más pobre de nuestro país a los consumidores. Incluso ya entes como la Comisión para Promover la Competencia se han manifestado de manera reiterada en contra de la regulación de precios. Incluso la Comisión Nacional del Consumidor, que es el Tribunal Administrativo, en donde se presentan las denuncias por violaciones a la ley en perjuicio al consumidor, ha dicho reiteradamente que solamente se castigan aquellas prácticas en donde se cobre por encima del precio fijado, no por debajo del precio fijado, que es lo que actualmente tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Incluso, Ronnie, señoras y señores, han habido múltiples estudios, pero de verdad múltiples estudios del Instituto del Banco Mundial, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, del mismo Ministerio de Economía, de la Cámara de Comercio, un estudio que cuelga ahora de la página del Banco Central, donde todos apuntan en la misma dirección, que es que desregular el precio, o sea, quitar esa fijación de precio, va a hacer que ese precio baje para los consumidores. Incluso esa misma conclusión llega a la OCDE en los estudios que realiza para Costa Rica. ¿Y cuáles son algunos de esos pedidos que ustedes han hecho, una y otra, pero han tenido como poco, poca respuesta o poca disponibilidad del mismo gobierno de siquiera hasta escucharlos o así? Porque me parece que es algo, como usted menciona, que múltiples entes, hasta internacionales, han señalado, pero que a pesar del paso de los años no hay como una respuesta clara. Mire, desgraciadamente hemos tenido jerarcas en el Ministerio de Economía que hay que ser muy claro, les ha faltado carácter, les ha faltado decisión en apoyar a los consumidores en ese sentido, y han venido, de alguna manera, posponiendo la decisión de eliminar el precio del arroz. Vamos a ver, si nos vamos, por ejemplo, a la administración de doña Laura Chinchilla con doña Maya Antillón, se dio al puro final de la administración un decreto liberalizando el precio del arroz. Pero esto se da al puro final de la administración cuando doña Maya Antillón tenía, desde el primer día en que se sentó en la silla del Ministerio de Economía, los estudios, tenía la posición de los consumidores respecto a la liberalización del precio. Incluso en aquel momento, recuerdo que nosotros le externamos a la ministra y le enviamos facturas donde demostrábamos que la fijación que ella misma estableció en el 2013, lo que hacía era elevar el precio a los consumidores respecto de lo que estaba en el mercado. Y, de alguna manera, para lavarse la cara, lo que hace es sencillamente al puro final de la administración, tratando de congraciarse con los consumidores, enviar un decreto ejecutivo que sabía que no se iba a poner en práctica. En la administración de don Guillermo Solís, contamos con oídos sordos totalmente de parte de la administración. Don Wilmer Ramos se negó rotundamente a hablar de este tema, apoyando a un sector en donde él mismo era consciente de los beneficios recibidos por el sector a partir de los bolsillos de los consumidores, pero bueno, don Wilmer Ramos se negó a hablar de este tema, al igual que la actual ministra de Trabajo, que en su momento fue también ministra de Economía en la última parte de la administración, doña Janina Dinardi. En la actual administración, debo decirle que, desgraciadamente, hemos visto actitudes ambivalentes de parte de doña Victoria Hernández, pareciera que doña Victoria, dependiendo de con quién hable, así es su discurso. Ni siquiera podemos esperar un discurso claro, un discurso que sea creíble para cualquiera de los actores en el mercado, y esto incluye a la misma Conarroz, que le ha exigido claridad a la ministra, porque, reitero, doña Victoria Hernández, pareciera que depende con quién hable, así es el discurso que tiene. Entonces, esto nos lleva a mucha inseguridad a los consumidores, sobre todo, Ronnie, y quienes nos siguen en esta transmisión de la República, cuando uno ve que un domingo en la noche se sienta doña Victoria con otros personajes de gobierno, con el sector arrocero, y toman una decisión que afecta a los consumidores, sin tomar en cuenta a los consumidores, sencillamente, ni siquiera de previo se conoció de la agenda, incluso vea que interesante la existencia de la Comisión Técnica, que firma el acuerdo con las autoridades de gobierno, existencia a partir de un comunicado de prensa, que envía la misma corporación a Rosera, y sin embargo el gobierno, supuestamente transparente, pues no da a conocer la existencia de dicha comisión, que incluso para la firma de ese acuerdo ya se había reunido seis veces anteriormente para definir diversos temas, algunos de los cuales tenían que ver con los consumidores y que desgraciadamente ni siquiera se había dado a conocer a la población y mucho menos permitir la participación de las organizaciones de consumidores en ese foro. Básicamente los tomo por sorpresa, se puede decir ese domingo, por así llamarlo, porque días previos se había mencionado que se estudiaba la posibilidad de liberar los precios, la misma ministra de Planificación lo había mencionado, ¿cómo toman ustedes eso? El que un día se dijera algo y a los días se hiciera lo contrario. Mire, nuevamente vemos falta de carácter en los jerarcas de gobierno, nos parece que la presión que recibieron de parte del sector los hizo cambiar de opinión y desdecirse ellos mismos, incluso en el caso de doña Pilar Garrido, ella misma, vamos a ver, se ha autocensurado respecto del tema dirigiendo a los diversos medios periodísticos a conversar con la ministra de Economía. Desgraciadamente, como muchas ocasiones hemos visto en esta administración en diversos temas, pareciera que no hay coordinación entre los diferentes jerarcas sobre los temas que tocan y el caso del arroz, pues no ha sido la decepción. Lo que vemos son discursos totalmente opuestos, entre sí, ambivalentes, y en el caso de la ministra de Economía, reitero, un discurso que varía en función de con quien se reúna. Y eso no solo hace ver muy mal a la jerarca como tal, sino también hace que se pierda la confianza totalmente en el gobierno de la República en un tema tan sensible como este. Ahora, la ministra de Economía dice muy rampante que tenemos que esperarnos tres meses a que avance la discusión de esa mesa técnica y por escrito ella nos responde ante nuestra solicitud de participar en ese foro que únicamente se convocará a los consumidores cuando se toquen aquellos temas que tengan que ver con el bolsillo de nosotros. Pero hay que ser muy claros, todo lo que tiene que ver con arroz, Ronnie, definitivamente afecta a los consumidores. Es el principal producto de consumo de la gente más pobre de este país. Y sin embargo, no solo se está manejando a espaldas de los consumidores, sino que también se está manejando el tema a espaldas de otros sectores también interesados en el tema como podrían ser comercializadores, como podrían ser detallistas, entre otros. Leyendo un poco de comentarios aquí en nuestra transmisión, mencionan que la liberación del precio de arroz no es una garantía de un buen precio para el consumidor. Ya se comprobó con los frijoles. ¿Usted qué responde a este comentario? Mire, esto ha sido un tema que ha venido tratando el sector de hace algún tiempo y que nos parece que no viene al caso. En primera instancia, porque el mercado del arroz no es igual que el mercado de frijol. El mercado de frijol o el frijol se liberalizó en su precio desde el año 1993. Ronnie y quienes nos siguen. Y es importante en este sentido destacar que el mercado ha cambiado mucho a través del tiempo. Por lo menos cuando el precio del frijol estaba regulado, la calidad era pésima. Y le tocaba a uno abrir la bolsa de frijoles y primero escoger los frijoles, sacarle gorgojos, sacarle piedras, sacarle frijoles de otros colores. Y eso duraba horas en la olla antes de estar. Hoy es diferente. Hoy el mercado del frijol es diferente con una calidad que le permite a los consumidores abrir la bolsa y echarlo directamente a la olla sin necesidad de pasar por todo un proceso anterior al que nos veíamos condenados donde estaba la regulación de precios. Por otra parte, yo le puedo asegurar no solo a esta persona que escribió, sino también al sector arrocero que tanto ha insistido en esto y también al presidente de la República que hizo también el mismo señalamiento modelos que hoy utiliza el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para fijar el precio del arroz. Hoy, si el precio del frijol estuviera regulado, estaremos pagando mucho más por el frijol de lo que hoy pagamos. ¿Por qué la metodología del MEDIC implica básicamente atenerse a una producción que no es necesariamente la más eficiente? Y por último, nada más déjenme decirles respecto de este tema que sí existe una garantía de que liberando el precio el precio va a bajar. No lo digo yo. Lo dicen múltiples estudios que reitero, hizo desde el Instituto de Investigación de las Miestras Económicas, hizo la Cámara de Comercio. Puede ver esta persona, el estudio que cuelga en la página del Banco Central de diciembre del año anterior y los mismos estudios de la OCDE donde dicen luego de un análisis riguroso de este mercado que el precio baja si se libera. Perfecto. ¿Y qué responde usted al argumento de que esa fijación lo que hace es defender a los productores? ¿Que en ellos es quien se enfoca este tema? Mire, si eso fuera cierto, Ronnie, hubiera aumentado la cantidad de productores, hubiera aumentado el área sembrada, hubiera aumentado a través del tiempo la cantidad de arroz producido localmente. Hace seis, siete años habían más de novecientos productores, hoy hay poquito más de quinientos. Debo decirle que cuando finalizó la administración de Oscar Arias, Costa Rica producía el ochenta por ciento del frijol que nos comíamos, hoy producimos el treinta y cinco por ciento según han dicho algunos personeros de Conarroz y eso lo que demuestra es que la fijación de precios, uno, no garantiza el abastecimiento de arroz nacional. Veamos, que entre más endurece la fijación de precios, más bien, más disminuye el porcentaje de arroz nacional para cubrir el consumo. Dos, no protege a los agricultores porque veamos que más bien ha venido disminuyendo a través del tiempo la cantidad de productores a pesar de que la fijación de precios se ha hecho cada vez más dura. Entonces, ese argumento de que la fijación protege al agricultor es totalmente falaz porque los datos son otra cosa. Asimismo, el tema de la famosa seguridad alimentaria o soberanía alimentaria pues tampoco se cumple porque es evidente que cada vez el consumo nacional se ve menos favorecido por la cantidad de productores o de área sembrada que hay en Costa Rica. Más bien, este es un argumento que es fácilmente rebatible precisamente con los datos de la misma CONANOS. Y bueno, hoy de hecho a las 3 PM van a estar varios de esos ministros que firmaron en ese acuerdo con el sector albocero o la comisión de la OCDE. ¿Qué espera usted de esa participación? ¿Qué visualiza que podemos esperar de esa participación? Mire, yo esperaría un fuerte cuestionamiento de los diputados a los jerarcas públicos en tres sentidos. Primero, sabemos que los jerarcas de las instituciones públicas se han hecho los gatos bravos para ir a la audiencia y han tratado por todos los medios de no ir y sin embargo van a tener que comparecer. Entonces, lo primero que llama la atención es por qué los jerarcas de las instituciones públicas no quieren ir a dar cuentas respecto a un tema que nos afecta a todos. En segundo lugar, me parece que los diputados deberían señalar las múltiples inconsistencias en el discurso de gobierno. O sea, no es posible que la ministra de planificación diga que el mercado se va a liberar y al final salen con otra cosa. No es posible que el presidente de la República y la misma ministra de Economía digan en conferencia de prensa que el modelo de fijación de precios es obsoleto que no lo tengan. Definitivamente hay inconsistencias inexplicables en el discurso de gobierno. Y tercero, sí considero importante que los diputados llamen la atención sobre un tema que me parece fundamental y es porque la firma de ese acuerdo arrocero un domingo en la noche a espaldas de la población de una manera surrepticia, de una manera poco clara en donde no se permite la participación de otros actores del mercado en esa mesa técnica sobre todo en el caso de los consumidores que incluso reitero, nos enteramos de la existencia de esa mesa técnica por un comunicado de prensa de Conarroz, pero el gobierno de la república que debería ser transparente en ese tema más bien como que guardó y dejó escondido el tema de la existencia de esa comisión. Entonces me parece que le ha faltado transparencia al gobierno de la república en ese tema y debería ser uno de los ejes de las preguntas que deberían lanzarle los diputados a los jerarcas de la administración pública que tienen que comparecer hoy aunque no les guste. Para finalizar desde el rol que tienen ustedes en consumidores de Costa Rica ¿qué sigue? ¿Qué van a seguir haciendo en este tema? Mire, para nosotros es muy claro que existen múltiples pero de verdad múltiples estudios muy bien hechos de diversas fuentes a través del tiempo que señalan las ventajas para el consumidor de liberalizar el precio del arroz. O sea, ya técnicamente no hay que demostrar esto. Lo que sigue es una presión política muy fuerte hacia el gobierno de la república para que tome la decisión correcta que es precisamente liberar el precio y por otro lado pues seguir con un contencioso administrativo un juicio contencioso administrativo que tenemos desde hace ya bastante tiempo desde el 2016 en contra del Estado precisamente por este tipo de prácticas que son totalmente contrarias a los derechos del consumidor y bueno muchas gracias don Erick por este tiempo esos casi 20 minutos que tuvimos y vamos a mantenernos el contacto a ver cómo evoluciona este tema muchas gracias muchas gracias Ronnie también a todas y todos los que nos acompañaron que pasen buen día y gracias a ustedes por observarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live y Gracias.